Bien, saludos nuevamente. Vamos a continuar hoy con un ejercicio explicando lo que serían las operaciones con funciones lineales. Así que vamos a ver una función lineal y la vamos a estudiar y cómo vamos a desarrollar su gráfica. Así que inicialmente vamos a utilizar como ejemplo f de x igual a 2x más 4. Si queremos hacer la gráfica de esta función lineal, pues lo más conveniente, yo les recomiendo que usted genere acá una tabla. Y esa tabla le va a ayudar. ¿Qué va a contener esa tabla? Bueno, va a contener los valores de x y f de x que viene a ser los valores de y. Una vez nosotros tengamos los valores de y, vamos a decir que podemos escoger, para hacer una gráfica de función lineal, podemos asumir arbitrariamente al menos unos tres valores. En este caso, a mí me conviene estrategicamente que yo tenga un valor cuando x es cero, porque así voy a saber cuánto va a ser el valor de y cuando x es cero. Así que lo he dejado para ponerlo justamente en la segunda alternativa. Así que quisiera ver cómo se comporta esta función si la x fuera negativo 2. Lo he elegido arbitrariamente, pudo haber sido negativo 5 o otro valor. Y me conviene ver cómo se comporta esta misma situación, pero como sería ya, que dice 2. Así que sería negativo 2, cero y dos. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a sustituir, vamos a sustituir el negativo 2 dentro de la función. Y eso nos va a dar a igual a 2 multiplicado por negativo 2 más 4. Lo que sería entonces 2 por negativo 2, que sería negativo 4, más 4. Por lo tanto, nos da cero. Y entonces incluimos el valor de cero en la tabla que estamos construyendo. Vamos a sustituir también cero en el valor de x. Sería función de cero igual a 2 por cero más 4. Por lo tanto, sería cero más 4 igual a 4. Y aquí generamos el valor de 4 cuando la x es cero. Nos faltaría, en este caso ya hemos resuelto lo que sería negativo 2, cero, sustituir entonces en el caso del 2. Así que sería función de 2 igual a 2 por 2 más 4. Por lo tanto, nos quedaría 4 más 4, que sería igual a 8. Y finalmente tendríamos este valor. Ahora bien, la gráfica nos estaría quedando de la siguiente forma. Tendríamos que negativo 2 sería cuando ocurre x igual, o sea, en este caso negativo 2 es x, y y sería cero. Tenemos este primer punto. El segundo punto sería cuando x es cero, así que x sería cero aquí. El valor de y sería 4. Y cuando x es 2, como vemos aquí en la gráfica, pues entonces nuestra y va a ser 8. Y entonces trazamos la línea y vemos que para la función f de x igual a 2x más 4, es una función lineal, podemos decir que esta función es creciente porque se orienta hacia el primer cuadrante del plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano sería cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. En este caso, al orientarse en este sentido, se conoce como que la gráfica, en este caso es una función lineal, y tiene pendiente positiva, de eso vamos a hablar ahora más adelante, porque hay otra forma también de hacer la gráfica. Así que otra manera de nosotros construir nuestro gráfico sería utilizando lo que es la pendiente y el intercepto. Entonces, siempre que tengamos un coeficiente al lado del valor de x, y en este caso x no tiene potencia, porque si x tuviera potencia, entonces no es una función lineal. Entonces sería otra función, pero siempre que la potencia de x sea 1, en este caso no se escribe 1, pero se sobreentiende que la potencia es 1, pues el valor que acompaña ese valor de x sería la pendiente. Entonces la pendiente en este caso sería igual a 2, que es lo mismo que decir 2 sobre 1, porque si yo divido 2 entre 1 me da 2. Pero esto tiene una estrategia, porque con la pendiente yo sé cuántas veces me voy a mover en x, o sea en y en este caso, en el numerador sería y, y en el denominador x. ¿Cuánto nos vamos a mover en y? ¿Y cuánto nos vamos a mover en x? ¿Qué necesitamos? Así que, en este caso ya podemos ver la gráfica que tenemos en la ilustración, y vemos que en términos de pendiente, pues nos vamos a mover con respecto al intercepto. Fíjense que el intercepto sería el valor de y cuando la x es 0, por lo tanto fijamos el intercepto como 4, y la pendiente nos dice que nos vamos a mover dos veces en y, hacia arriba y una vez hacia el lado. Así que, en este caso, bueno, claro, nos vamos a mover hacia arriba y hacia el lado. ¿Bien? Así que sería dos veces, una, dos, dos, y nos movemos una hacia este lado. ¿Ok? Y entonces, seguimos, subimos, una, en este caso una, dos, y nos movemos en aquel sentido, que sería, en este caso, una. Nuevamente, llegamos al intercepto, en este caso, si nos movemos hacia el lado izquierdo, pues entonces sería, una hacia el lado, en este caso, si nos movemos hacia el lado izquierdo,